¡Oh! Che, ¿esto no lo pueden desentrojar ya que no lo usan? ¿Qué les pasa? ¿A quién uso esto? Está caliente porque acaban de usar. No, pero se le está quemando lo que está dentro. ¿De quién es? No, se salta solo. ¿Qué? Salta solo eso. ¿Salta solo o qué? ¡Aquí! ¡Opa! ¡Mamá! ¡Saca la madre de ahí, carajo! ¡No, estoy con el fan nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y te puede quedar electrificada, loca! Ah, bueno, no importa. Hay algo que puede. Yo te puedo quedar. ¿Para qué es el pan, Ricardo? ¡Mamá, cortaste toda la luz! ¿Tocaste algo con el exército? ¿Qué toqué ahí? Eso tienen que arreglarlo porque no puede ser así. Con la mano, con la mano. ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Suchifalo! ¿Puedes sacarlo con la mano? No, 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 no. Cortá.